¡Suscríbete al canal! ¡Bravo la perrina dala! ¡Bravo Getty! ¡Bravo Getty! ¡Bravo la perrina! ¡Bravo la perrina! ¡Rubia! ¡Bravo la perrina dala hambre! ¡Bravo la perrina! 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 ¡Bravo la perrina La rubia, mira Geti, dale Geti Geti, rubia Dale, mira Va, cójela Cójela la perrina Cójela la perrina Geti, ahí la perrina, cójela Ahí la rubia Ahí la perrina, dale Ahí la perrina, dale Ahí la perrina, dale, bravo Muy bien la rubia Muy bien la rubia, dale aquí Dale, rubia, dale, ven Bravo, rubia, dale, aquí, eh, eh Aquí, bravo, bravo, bravo Bravo, rubia, bravo, bravo Vale, vale, vale Vale Bravo, rubia Geti Geti Geti, mira Bravo la perrina Bravo, bravo Geti Mira la perrina Mira la perrina, búscala, mira Mira, 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 mira Geti, geti, mira Mira, mira, mira Ahí la perrina, dale Ahí la perrina, cójela Ahí la perrina, dale Muy bien la perrina, bravo aquí, eh, eh Aquí Aquí, muy bien Bravo la perrina Vale, vale, vale Bravo la perrina Bueno Bravo la perrina Bravo la perrina Muy bien Hace calor, eh Hace calor, eh Raquel Va a ser Gal話 Va a ser Caramba Cő state